Me huele soledad, amor, a lágrimas del corazón, a miedo y a sentir dolor, suspir y hacerme daño. Me huele soledad, amor, a días grises por llegar, a noches sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás. Me huele soledad, me huele soledad. ¿Qué te preocupes? No, no. Es una de las cosas. Es una de las cosas. Es una de las cosas que me gustó. Es una de las cosas que me gustó. ¿Puedo hacer esto? Y elirio. Es un poco. ¿Puedo decirle a mi esposa? Hasta que la mujer se preocupe en la parte de la cara S-Susión con Vierna Capitera Fabiante ¿Por qué? ¿No le explicó que la persona es ese? ¿Dónde está ella? ¿Nosoté es mi espérado? ¿No, no, 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 ni nothing, no, 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 no. ¿dónde estáis el nombre? No, 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 ¿dónde estáis? ¿Ele? ¿Pero qué sabe? ¿No, no, 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 nada, nada o. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.